nos encontramos en orizaba en el teleférico ya estamos en la parte alta en la parte de arriba y vamos a hacer un recorrido por esta zona mucha niebla y pues en la lluvia y todos los factores climáticos y aquí vamos en medio del del susto miren nuestra bandera nacional nuestro lábaro patrio orgullosamente los mexicanos en este mes y todos los meses del año y bueno vamos a subir